A mí me gusta el rudo mántico Cuando lo hacemos en el tráfico Si no estás me siento en el artico Mágico, somos un clásico A mí me gusta el rudo mántico Somos el dúo dinámico Tenemos algo telepático Mágico, somos un clásico Tú me lo das, Romantic Daddy Hace lo que quiere con mi body Vea pegadito como honey Soy tu number one, yo soy tu beauty Tú sabes perrarme lento Rudo pero con sentimiento Disfrutemos del momento Tú eres bueno pa' dejarme sin aliento A mí me gusta el rudo mántico Cuando lo hacemos en el tráfico Si no estás me siento en el artico Mágico, somos un clásico A mí me gusta el rudo mántico Somos el dúo dinámico Tenemos algo telepático Mágico, somos un clásico Baby me pone high Tú sabes que nos gusta por la night Cuando le damos duro y suavecito en el sofá Háblame rudo mántico Como daddy soy un clásico Te encanta demoniatic Te suelto todo lo nasty Y sabes cómo quitarme estas ganas Cuando lo hacemos de la noche a la mañana Tú me dices yo le caigo Vámonos para tu cuarto Rápido como un asalto Y la camisa te arrebató Usada de pegarme lento Rudo pero con sentimiento Disfrutemos del momento Tú eres bueno pa' dejarme sin aliento A mí me gusta el rudo mántico Cuando lo hacemos en el tráfico Si no estás me siento en el artico Mágico, somos un clásico Tú apagas la luz y yo digo acción Era santa pero ya caí en la tentación Yo hago que se te pare el corazón Por estar contigo pago en la suscripción Tú apagas la luz y yo digo acción Era santa pero ya caí en la tentación Yo hago que se te pare el corazón Por estar contigo pago toda la suscripción Me gusta ser rudo mántico Cuando lo hacemos en el tráfico Si no estás me siento en el artico Mágico, somos un clásico A mí me gusta rudo mántico Somos el dúo dinámico Tenemos algo telepático Mágico, somos un clásico Regina Mía Béjine Bipa Records Bali Rappers Ana Mocundi y Mizarabia JM Records Líedas Mager Líedas Máritas Mais sí J statistanut Emporce Espíritas imizi Pablo Hels